¿Qué tal? Muy buenas. Hoy quiero enseñaros un aspecto técnico muy interesante que acabo de ver en esta ciudad deportiva de IMG. Es un aspecto que, fijaos, el jugador va intentando tocar esas pequeñas tablas que están superpuestas. Hay una luz que indica qué parte es correcta, qué parte no. Y el entrenador tiene en su mano el teléfono con la aplicación. Él va diseñando exactamente qué está bien y qué no con respecto a los datos que proporciona desde el golpeo y desde la propia finalización. Va subiendo el nivel. Y luego hay aquí estos conos que ves en el suelo que tienen un láser y permite saber si el jugador se aproxima. Al final es una aplicación técnica interesantísima que me parecía curioso verlo. Es un entrenamiento específico del aspecto técnico. Todo suma en el deporte de élite.